hola chicas que tal están sean todas bienvenidas aquí a mi canal moda cabello un canal muy exclusivo donde te muestro contenido para mujeres sobre tendencias y cortes de cabello si te interesa estar actualizada con lo último del mundo del cabello pues suscríbete y de paso déjame un like si te gustó los cortes de hoy y es que en esta ocasión traigo varias propuestas de cortes juveniles 2023 para todas las que quieren un cambio de imagen quieren renovar su luz ya quieren cortar su cabello pues aquí te traigo algunas sugerencias de los mejores cortes tú misma lo verás que son muy buenos y bonitos aparte de proporcionarnos comodidad son variados y son para cualquier largo de cabello e igualmente para cualquier tipo de cabello que tú tengas aquí y te dejo estas opciones esperando sean de tu inspiración y 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 ¡Suscríbete!